Y tú, ¿a qué famosa del mundo elegirías para que hiciera de boi en tu despedida? Eso le voy a preguntar a Manuela, la directora de la película, y a Úrsula Coberó. Vení conmigo. Menos días, chicas. Enhorabuena por esta despedida. Muchísimas gracias. Los saludamos con una despedida, ¿eh? ¡Qué maravilla! Estoy sembrada, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Es que cómo es, ¿eh? Manuela, si no te hace gracia, no te rías. No, yo no te das cuenta que así me lo han notado, ¿no? No me hace ni otra gracia. ¿Cómo ha sido el recibimiento en Málaga? Tan bonito, tan emocionante. Ha sido la prueba de fuego, porque hasta ahora no habíamos visto la película con público. Entonces ver que toda, durante toda la película, todo el público estaba muerto de la risa, y no solo eso, no solo el público joven. Teníamos un grupo de señoras mayores al lado que se partían. Modositas, porque algunas cosas les violentaba, pero se venían arriba. Es como que se escandalizaban y se descojonaban a la vez. Sí, sí, sí. ¡Uh! Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la escena que visteis que más resultado tenía en el público? Bueno, hubieron muchas. A mí hubo una cosa que me sorprendió un montón, porque hay planos que realmente no están hechos para hacer gracia, y la gente se reía. Cuando empieza el resacón, que hay un plano de un ventilador... Es verdad, yo también me quedé loca. Hay un plano de un ventilador con un sujetador colgado. Sí. Con un sujetador colgando. A cámara lenta. A cámara lenta. Y ese momento arrancó un mogollón de... Y la gente lo dio todo. ¡Uuah! Sí, sí. Y dije, ¡ay, qué maravilla! Es verdad eso, ¿eh? Yo también me sorprendió. ¿Por qué eliges los personajes de Olga para llevarlos a la gran pantalla? Los productos se ponen en contacto conmigo con este proyecto, en el cual era un proyecto 3media, en el cual incluía, digamos que, películas, serie y libro. Era como un pack, pero sin desarrollar. Entonces, lo que ocurrió fue que ya tenían la peli, llega a mis manos para dirigirla, me invitan a dialogarla, a llevarla a mi universo, a perfilarla, a hacer esa cabecera de arranque de peli, dibujando a cómo eran los personajes antes. A partir de ahí, de la película en sí, es cuando ese es el germen para que Olga escribiera la novela. O sea, que fue, normalmente es al revés, de una novela se hace la película, pero en este caso fue... Al contrario. Eso es. Nos conocieron y escribieron un libro. Eso es. Te vio Nati y dijeron esto. Al cual, ya está, está, tiene un libro, pero vamos. Esto se merece un libro, una novela. ¿Cómo llegan los personajes? Hicimos un casting bastante amplio en Barcelona y Madrid, en el cual mi objetivo principal, era que de los cinco protagonistas, tres fueran desconocidos. Y sobre todo, que prima el talento, ¿no? Y luego, sí que teníamos claro que iban a haber dos chicas más conocidas para el gran público, pero para mí era fundamental que esas dos chicas, dentro de todas las actrices conocidas que hay, tuvieran muchísimo talento, carisma y viscómica. Y tanto Natalia como ella cumplen estos requisitos. Entonces, este fue el proceso de casting. Y tú, ¿qué destacarías de ella como directora? Ya que te ajusta así de bien. Manuela es la bomba. O sea, Manuela es pura pasión en el rodaje. Se nota que lo suyo es vocacional 100%. Lo vive todo con muchísima intensidad. Ella es muy intensa. Cuando le gustaba mucho una escena, gritaba. Pero no gritaba en plan, no. No, gritaba. ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! Y ahí oíamos ya aplausos y gritos y era, vale, guay, le ha gustado. Y cuando había silencio, mal. No te vamos a repetir ahí. No te vamos a escuchar gritar. Sí, no, pero ha sido muy guay. Yo creo que todos en general tenemos como esa energía, ¿no? Que ha hecho que la peli luego, pues eso, pues sea loca, de verdad. Ahora comencemos el debate. Vosotras que sois de despedida con vuestras amigas íntimas o de invitar a la tía, a la abuela, a las amigas del novio. ¡Ay, eso es un drama! Yo, mira, yo ya me he hecho la despedida. Solo me falta el novio. Está cerrada. Ya, ya, ya. Hemos tenido despedida para mucho, ¿eh? Ya hemos hecho todas las despedidas, con lo cual con esta película ya hemos cubierto esa parte. Si tuviera que hacerla, que la haré. Porque me encantaría. Sí que es más rollo amigas. Por favor, si me vengo arriba y me tonto y coqueteo un poco antes de casarme, que no me vea mi cuñada, que me corta el rollo. Yo estoy contigo total, eso es como antinatural. No, lo que ocurre en la despedida queda en la despedida. Por favor. Totalmente. Yo estoy con Manuela. Fuera radiopatio. El otro día me decían, no, pero es que hay gente que hace como, como que el novio y la novia hacen la despedida conjuntos, porque hay como un miedo ahí de a ver qué va a hacer el otro y a ver qué va a hacer. Digo, mira. Me niego. Digo, mira. ¿Qué es eso? Del día de tu despedida tienes que estar pendiente de lo que va a hacer el otro, deja al otro, que haga lo que le dé la gana, que es su despedida y disfruta tú de la tuya con tus amigas y no es una, no sé, yo lo veo como, pues eso, despedida. Es una despedida de verdad. Si tuvieras que elegir a cualquier famoso del mundo para que hiciera de boi en vuestra despedida, ¿con qué nos quedaríais? Deportista, actor, quien fuera. Yo con James Franco. Muy bien. Sí, ¿eh? ¿Verdad? Hombre, no. Está tremendo el amigo. Perdón. Me estoy viviendo arriba. Es que ya lo visualiza y todo dándolo todo. Desnudándose para mí. Claro, es que a mí me gusta mucho Colin Firth, pero no me lo imagino haciéndome un estrés, ¿sabes? Es como... Puede perder puntos. Como que no me encaja. Entonces, voy a caer en un toque y te voy a decir a Brad Pitt. Ya me lo han dicho en el otro lado, ¿eh? ¿Sí o qué? Claro. Es que Brad Pitt me gusta mucho. Yo te digo, el mío, Alejandro Stuckham, que es el vampiro rubio de True Blood, por favor. Sí, ¿eh? Hombre. Un poco desfinao, ¿eh? ¿Qué desfinao? Un poco. Madre mía. Qué mala eres. Un poco. Si hubiera segunda parte, ¿quién se casaría de ellas? En plan, resacón, ¿y a dónde me llamaréis? Te lo digo ya. ¿Por qué? Sería maravilloso. No, no, no. Ella no, ella no. No, cariño. Si es que te duran como un kleenex. Pero que no. Tienes pocas posibilidades. No, yo creo que sin lugar a dudas sería Nora, que ya encima conoció el amor de su vida en la despedida. No, no, estoy de acuerdo contigo. Ay, de verdad, tú es que... Yo creo que se casaría a Mateo. ¡Ay, Mateo! ¿Dónde nos lo llevamos de despedida? ¿A Mateo? Ostras, a Mateo. A un sitio donde haya mucha carne para comer. Total. Donde tendríamos que llevar, pues, a Canarias. A Canarias. Que haga la auténtica Amas Paloma. Por favor. Pues muchas gracias, chicas. Nada, a vosotras, a vosotras. Espero veros en la siguiente despedida. Venga, venga. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.